¡Vaya, vaya, vaya! Los dolores por las constantes alzas siguen mermando los bolsillos de las familias mexicanas y se prevé que estos continúen sin freno alguno. Tranquilo, tranquilo. Falta hacer alusión a las alzas a partir del 20 de enero. ¿A partir del 20 de enero? Sí, los tacos de trompa subirán de precio. ¡Suscríbete al canal!